Ay, padrónica, muy capas. ¿Sal? No tiene sal. No, todo tiene sal. Bueno, prueba este, a lo mejor no tenga mucho. No, no se quita nada. Y esto sí tiene, pero... Si lo que no, no se preocupe. Tiene más la pepita, creo. Mi cacahuete blanco no lo tiene. Si gusta. Aéreo México, la línea que nos une. Aéreo México, patrocinador de nuestros venados. ¡Primero soy venado! 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 ¡Vamos, venados! ¡Vamos, venados! ¡Vamos, venados! ¡Vamos, venados! ¡Vamos, venados! ¡Vamos, venados!